¿Defensa, verdad? Que no me apetece ir dueño, Kanata ¿Sabes qué es lo chistoso, tío? Que sé quiénes son chicas porque básicamente siempre ves D.Va y Mercy en sus primeros tops Te estaré protegiendo No es broma Si ves D.Va y Mercy Si ves D.Va y Mercy hay como un 70% de posibilidades de que sea chica Te lo pongo así O sea, sí te creo, no, sí Pero es un poco ridículo que nada más por ser mujeres jueguen en un personaje mujer más que otros, ¿no? No, ahí hicieron un video de por qué De por qué es así Con D.Va es porque se relacionan con ella Porque una vez que a las niñas se les recrimina mucho ser chicas gamer Se identifican mucho con ella Y con Mercy porque Como ellas no tienen Básicamente por el mismo motivo que yo Un poquito que Y un poco también tú con Junkrat Que como no tienen la experiencia con shooters Que prefieren no ir daño Porque esos rollers generalmente requieren precision Que no desarrollaron por lo mismo y que la sociedad no las dejaba hacer chicas gamer Entonces tienen a jugar Mercy por la falta Porque tenía un punto control, tío Que no jodas, tío ¿Cómo apuntas con control, tío? Es como arrancarte los dedos Lo lograba, eh Como arrancarte los dedos, tío Y ponerte palitos de paleta y esperar que sea lo mismo, tío No joda Y lo peor es que lo lograba, tío Porque yo no soy un jugador de consola que me ayuda a... Algo Estas eliminadas por todos lados, tío A lo mejor si perdamos el primer punto Sí Panteме A Galarraga le pareció buena idea irse a morir Bien por mí Que no tiene este transportador, Bar глуб bay Noo De hecho, ya lo tengo. ¡El soldado! El soldado no le da nada. El soldado no le da nada, tío. Se tuvo que pegar a la orisa 3 cm para empezar a la pegar. Estuvo bien cagado, tío. Me estuvieras parando a mí y yo, ¿qué estás al lado o qué? Legítimamente creí que que lo estaba intentando y no me podía dar hasta que Vecan me intentó clavar por la orisa, tío, y no salió bien. ¡Ay, no hay pieza soldado! Sí, ese soldado está muy raro, tío. ¡Ah! 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 Vamos a tirar ulti, ¿eh? ¿Dónde están guardadas mis robertas? Entre la sarja y las es del... ...del estémico Ahí está No en mi guardia Mi portal, ahí está ¡Pobre soldado! ¡Pobre soldado! Me siento mal por el soldado Yo estaba hoy desgraciado con el soldado me estaba atacando y dije Y un dijo que no le da nada Y me le pegué y empecé a chumpar la energía, tío Yo no voy a juzgar a ese soldado, tío, pero... ¿Cuánto tiempo lleva con soldado? Me da curiosidad Te están buscando, tío Ya valió verga, tío Mira, el chile, tú no sabes nada, ¿eh? ¡No sabes nada, güey! No, no sé nada, pero te da tiempo de acabar el ranking antes de que entren a tu casa Va rápido, tío, va rápido Es la SWAT ¿Te imaginas? ¿Si vivieron por mí? ¿En serio? Que escucharan las sirenas en el chat de grupo, todo el problema, las sirenas, la policía, todo, tío Te estaré protegiendo ¡Vaya, me encanta esto! Ejecutando rutinas pre-combatir Optimizando estrategias ¡Dejen de perder el tiempo y prepárense! Es que es la verdad Tú se lo flameas a la gente y dices que es la verdad Si, es que estaba muy a la izquierda Si, ¿no? Si, no sé si le hubiera revivido a los cinco ¡Oh, sí! Ese rev, tío, fue hermoso Sí, tío, cuatro Y pudieron ser cinco, pero estaban muy a la izquierda No, deja de que están cuatro o cinco O sea, si no hubiera sido por eso, se hubiera ido a la mierda Hubiéramos perdido, ajá Cinco, cuatro, tres, dos, uno Comenzando ataque Captura el objetivo A Pulsar, uno Juro No, a biño Ajeron un señor Bastion No lo escucho ¡Um, pelear volumen! ¡Estoy a tu lado! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Eso que aquí es mío! Te hiciste que intentaron copiar nuestra composición, ¿verdad? Sí ¿Por qué hacen eso? Yo nunca he copiado una composición y siempre agarro mi main o lo que sepa usar y le doy lo mejor, tío Si no me dan cuidado de la partida lloro, tío La jugada de la partida ¡Ja! 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 Acérquense para... ¡¡A diverse! Vueloro solo que se garipeo, ¿no? Te den. Lloto por ti tío, viéramos tú estu.. .. Langla, que jasste... No jugadas, tío El equipo enemigo se fue con tanto asalt Pobre soldado, tío, se siente feo Es que si lo jodas, pobre soldado, tío No lo dejaban en paz Es que no lo dejaban en paz, tío ¿Y eres plata? Queda 15 puntos ¿Lo intentamos? ¿O sientes que estás tentando el destino? Vamos a intentarlo, si no, lo peor es que si pierdo, voy a quedar con más de lo que ayer Eso ya es suficiente